Los pequeños, venir aquí, os voy a dar a mi cara menos, ya, venir aquí, todos, coger una de aquí, una de aquí, ¿vale? Toma aquí, toma, que tenemos que decir, gracias, ¿no? A poco a poco, cuidado, una de aquí, una de aquí, solo dos, no coger, solo dos, no coger tres, solo dos, ¿vale? Para que todos puedan coger, a poco a poco. A poco, ¿vale? Voy a estudiar con vosotros. ¿Vale? 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Estabas preparados? ¿Vale? 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 Masha'Allah ¿Qué tal eso? ¿Quieres que te hagas un foto? No ¿Es que no te hagas un foto? ¿No? ¿Es que no te hagas un foto? No, 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 no hay un foto ¿Lo tiene que ver? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es que no te hagas un foto? ¿Eso? ¿Cuál es el nombre de los señores de los señores de los señores de los señores de los señores? ¿Cuál es el nombre de los señores de los señores de los señores de los señores de los señores? ¿Cuál es el nombre de los señores de los señores de los señores? Lo que se dice. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.